Resumen de Simán del Ministerio de Asuntos en General, Organización Gubernamental, Infraestructura y Planificación Territorial. El primer ministro Aveline Mayfer Cruz aguarda la invitación para la corta y cinta durante la inauguración de la exposición fotográfica de estudiantes de la Universidad de Aruba, Problemas Sociales y Soluciones. El estudiante en la exposición de la Facultad de Art and Science de la Universidad de Aruba y está estudiando para la vida de los trabajadores sociales. El primer ministro mencionó que el tema de la exposición de la exposición de la Solución de Problemas Sociales y Soluciones es un hobby interesante, ya que está mostrando a través de la arte de un portrait y el problema, pero también la solución para aquí. El mandatario de felicitar el estudiante en este proyecto, aquí, y te agradezco a la Universidad de Aruba, UNOCA y el mayor, y tú eres un poco de apoyo al estudiante para así que no pueda realizar la exposición impresionante aquí. La tercera última, el Ministerio de Salud Público ha presentado el resultado de la Enquesta Nacional Steps 20-23, que está en una Enquesta Nacional de la Enquesta Nacional de la Universidad de Aruba a visitar diferentes casas de Aruba que está metiendo para lograr colectar información por más de 5 mil ciudadanos entre la edad de 18 y 69 años relacionada con la salud, el estilo de vida y la salud mental. El primer ministro, Iveline Iver Cruz, está explicando el resultado que está preocupando, ya que está indicando que casi el 80% de la población tiene sobrepeso y alrededor del 50% tiene obesidad. La cifra de personas con presión alta y el consumo de alcohol cambia alta. El uso de tabaco tiene una cifra menos alarmante, pero esto muestra más alta entre los jóvenes. El primer ministro, Iveline Iver Cruz, está agradecido por la Enquesta Nacional de la Enquesta Nacional de la Enquesta Nacional de la Enquesta Nacional de la Universidad de Aruba. El primer ministro Eiffelino Ifracruz, durante la apertura, explica que el Convento Aki se va a pasar en el año 80 y se va a pasar al gobierno de Aruba. Para el gobierno de Aruba, el edificio se va a abandonar. Y ahora se va a totalmente restaurar en una forma de ropa y bonita. Con la restauración de edificios, el gobierno está dando un valor en la parte importante de nuestra historia. La restauración de Aruba es de 3,6 millones con Aruba en la Unión Europea. El primer ministro es felicitar Aruba y la Universidad de Aruba para la restauración de Aruba. En el 24 de mayo, el gobierno de Aruba anunció un logrado grande y histórico para Aruba que benefició a la generación de la generación. El primer ministro Eiffelino Ifracruz anunció que el gobierno de Aruba y Holanda llegan a un acuerdo después de negociación en un hub intenso. El acuerdo Aki te contiene varios beneficios financieros para Aruba, manera de bajo de interés y la defianza de COVID en el 5,1%. Una vez el exceso de la clara y aprobado para el Parlamento, el interés está bajando en el 3,4%. También, para promover la mesa, Holanda lo por refinanciar el deber externo existente del país Aruba, con el acuerdo redoblado de la gobernación de la AFP. El primer ministro te agradezco si no existen su persona en el negociación con Holanda. También el team holandés, secretario de Estado de Van Heuvelen y colega del ministro de Gabinete de Ifracruz II para el sostén y apoyo. El negociación no estaba tan fácil, pero Aruba queda firme, con el respeto y enfocado en el interés general de la comunidad. De otro Simán, pon otro resumen de Simán.